Me llamo José Díaz, soy editor de Tule, una editorial que nació en el año 2004 y que desde entonces se dedica a publicar libros, sobre todo ilustrados, también tenemos una colección de micro relato y una colección de ilustrado para adultos. En estos tiempos de libros virtuales, en Tule consideramos que hay que correr en la dirección contraria, que es hacer libros sensoriales, libros que sea un placer tocar con las manos, libros objeto, libros que sea un placer regalar a otra persona como una experiencia. En eso nos gusta trabajar con los materiales del libro, experimentar con sus formas, con los formatos y por eso publicamos libros que son artesanales, por ejemplo, que se han fabricado en la India, con papel hecho a mano, libros que se han serigrafiado, libros con papel impermeable, que no se estropean si se mojan. Hemos hecho libros con formatos radicales, que llamamos, desde libros acordeón de más de dos metros y medio de largo hasta libros con formas extraordinarias como un libro huevo o un libro lágrima o un libro con forma de media naranja. Nos gusta experimentar con el libro, es un invento que tiene unos 500 años, que es maravilloso y con el que queremos seguir explorando todas las formas posibles. Así que procuramos que sea un libro que esté bien editado, que tenga buenos materiales, que tenga buen diseño y que tenga, sobre todo, unas grandes ilustraciones. Y en el caso incluso de los infantiles, pues que los textos estén adecuados a la calidad, que se le debe exigir a un texto, sea para un niño o sea para un adulto. Porque consideramos que los libros, aunque sean infantiles, deben tener la misma calidad que los libros para adultos. Eso es lo que procuramos hacer en Tule, es un proyecto editorial que nos parece que debe apostar por cosas distintas, por líneas editoriales que se distingan entre tanta oferta y por eso nos dedicamos a hacer libros excepcionales. El encuentro de Otra Mirada, aparte de constatar el éxito de convocatoria, gracias a Cálamo y toda su gente, yo creo que es una buena celebración del libro de las editoriales independientes, las editoriales pequeñas o como las queramos llamar. Lo bueno de este encuentro es que aquí podemos reunirnos para opinar, para poner en común puntos de encuentro y para buscar soluciones a los problemas que tenemos los pequeños editores. Esa es la idea del encuentro. Estamos a la mitad, falta todavía a fecha de hoy una jornada que esperamos que sea la de conclusiones y donde queremos que se abran propuestas y se apunten ideas innovadoras para poder mejorar nuestra relación con los libreros, con los distribuidores y con el público, poder conseguir llegar a nuestros lectores en un mercado tan difícil.